Música Lo más importante en mi carrera han sido los 20 campeonatos de España que he conseguido absolutos además de mi tercer puesto en los Juegos del Mediterráneo. Mi madre pensaba que me podría pasar algo en la piscina y te apunto a un curso y así empecé yo. Y vieron que tenía facultades, que tenía habilidades para nadar y al poco tiempo fueron a hablar con mis padres. Para mí era un juego. He sido internacional muchas veces, con una experiencia súper gratificante. Cualquier persona que haya sido convocada con la selección española puede entender lo que estoy diciendo porque sientes que representa a tu país, a tus colores, unos valores. A muchas cosas, sobre todo familiares, he tenido que renunciar. Para mí la natación es mi vida porque aparte de que me dedico a ello profesionalmente, me encanta nadar, disfruto nadando y es súper gratificante que a día de hoy pueda seguir practicando mi deporte. Si volviera a nacer, seguiría eligiendo la natación. Trabajo en mi club, ayudo a las pequeñas promesas, al futuro de mi club, a que tenga una gran base igual que tuve yo y poder formarlos tanto como deportistas como personas y llevarlos a lo mal. Yo, sobre todo, intento inculcarles la felicidad que te da la natación y lo que se disfruta nadando. Siento que he pasado como una época y que empiezo otra. Y eso me hace sentir muy activa y tengo mucha ilusión por esta nueva etapa. Me levanto de la cama con nuevas ilusiones.